Reporte 100 Son diametralmente distintas A las cifras que tiene el gobierno Con respecto al número de fallecidos En Acapulco por el huracán Otis Le agradezco a Ricardo que esté con nosotros Esta mañana. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días Juan Carlos, buen día, qué gusto Saludarte, a tus órdenes ¿Cómo estás Ricardo? Después de Otis, estuviste en Acapulco Damnificado también Sí, sí, efectivamente Pues a todos nos tocó En Acapulco lo que hay que subrayar Es que no hay una Sola casa que no haya sido tocada Por el huracán Incluso podría decirlo Sin temor a equivocarme Con mayor precisión Que no haya sido devastada por el huracán En nuestra casa, pues prácticamente Se perdió la mitad de todo lo que Teníamos, entre Ventanas, muebles Colchones, documentos Personales, ropa Todo se fue Volando Estalló O O se mojó De manera que, bueno, pues las pérdidas En casa y en todas Las de Acapulco De verdad son Incuantificables Pero afortunadamente Pues logramos Resguardarnos en un baño Con mi familia Mi esposa Mi hijo de 11 años Y ahí prácticamente Sobrevivimos Pero hubo un momento en que sí Pensamos que el edificio Pues iba a colapsar Sí, Ricardo Fueron a las funerarias Y qué pasó Han ido a las funerarias Y qué ha pasado, Ricardo Mira, fíjate que Ha sido Muy controvertido Este tema Desde que lo pusimos En el foco De la atención Porque ya la autoridad Ya se ha encargado De Pues de Descalificar Esta cifra Pero nosotros Lo que hicimos Efectivamente Fue algo muy simple Ir a las funerarias Y preguntar Comenzamos con una Porque tuvimos un contacto Un funerario Que Bueno, pues Tuvo El contacto Con Primero Con los muertos Y él fue el que nos dijo Que Al menos en la funeraria Donde él trabajaba Habían Atendido De 40 A 50 Muertos Esto nos llevó A preguntarnos Si la cifra Que en ese momento Cuando nosotros Lo Buscamos Era de Treinta y tantos Los muertos Pues Si no era Más bien Una cifra Que estaba Rebasada Entonces Él nos puso En contacto Con otros Colegas Que Incluso Por radio Por radio Le estaban Informando Que había Más o menos Una Unas Cantidades Similares En En otras En otros Establecimientos Funerarios De manera que En un Cálculo Extraoficial Logramos Nosotros Pues Llegar A la Conclusión Periodística De que Había Más de Trescientos Fallecimientos Y por otro lado Simplemente Hubo Hay Más de Seiscientas Embarcaciones En Acapulco En En Altamar Ese día Esa noche Todos los Capitanes De los Barcos Se fueron A cuidar Las embarcaciones Como es Costumbre En Acapulco Cuando Viene Un huracán Pues Un poco Para Sortear Con Los Motores Prendidos Amarrados A las Boyas Y Por Cualquier Cosa Que Entre El Agua Pues Sacarla Y Tratar De Estudar La Embarcación Y Bueno De Esas Seiscientas Embarcaciones Todas Se hundieron No Hay Una Sola Que Haya Quedado Pues En Pie Y Muchos Familiares De Los Capitanes Y De Los Marineros Los Siguen Buscando De Manera Que Bueno Pues La Conclusión Incluso Hasta Puede Ser De Sentido Común Y Lógica Por Eso Estamos Manejando Nosotros Esta Cifra Porque Tenemos Fuentes Si bien Extraoficiales Si Pues Sustentadas Pues Si Directas ¿No? Los que Atendieron A los Muertos En Funerarias A Los Familiarios De Los Fallecidos En Funerarias A Mí A Mí Personalmente Juan Carlos Me Tocó Ver Un Muerto Un Decía La Gente Que Era Canadiense Mis Vecinos Yo Vivo Casi Al Pie De La Postera Miguel Alemán De Acapulco Que Es La Vía Principal Del Puerto Y Ahí En El Camellón Estuvo Tirado Te Voy A Te Voy A Decir Las Horas Y No Me Las Vas A Creer Estuvo Más De 24 Horas Y Incluso Creemos Que Estuvo Más De 48 Horas Tendido En El Piso Incluso Con Guardias Nacionales Con Efectivos Del Pasando Caminaban En Camiones Y No Lo No Lo Recogían No Lo Veían Porque Decían Que Era Trabajo Que Le Correspondía Al Servicio Médico Forense Y Así Como Ese Que Me Tocó Ver A Mí Luego Otro Edificio Cercano Me Tocó Ver Que Llegaron Funerarias Dos Días Después Desde La Ciudad De México A Recoger Unos Turistas Se Llevaron Cuatro Que Me Tocó Grabar Que Sacaron De La Playa Que Habían Rescatado Los Cadáveres Y Bueno No Sabemos En Realidad Todos Estos Cómo Fueron Registrados No Hubo Un Lugar Como Por Ejemplo En Terremoto De La Ciudad De México Que Los Cuerpos Los Iban Dejando Todos En Un Estadio O En Un Centro Deportivo Y Después Que Sigan Haciendo El Registro Para Acabar Pronto Juan Carlos No Hubo Una Lista Hasta El Momento No Hay Una Lista Con Nombre Y Apellido De Muertos Desaparecidos Y Heridos De Parte De La Autoridad Y No Sabríamos Incluso Si Ya Fueron Encontrados Es decir No Hay Información Oficial En ese Y eso le toca a Fiscalía De Justicia Del Estado de Guerrero No lo ha hecho entonces No lo ha hecho y no solo eso yo no he visto que hayan instalado alguna mesa para que la gente vaya a reportar sus desaparecidos y por otro lado se escuda mucho la autoridad en que no están en los registros tantos muertos bueno y tantos desaparecidos lo que pasa es que pues no quiere reconocer el gobierno que los primeros días el primer día el primer día el gobierno se tardó en reaccionar y en reorganizarse el primer día no hubo gobierno Juan Carlos no hubo comunicación no hubo teléfonos no hubo señal de internet no hubo nada el mismo presidente de la república atascó en un jeep para poder llegar a Acapulco y se dice que lo hizo en la noche aunque no hay constancia otras versiones dicen que en realidad se regresó y tuvo que volver al siguiente día en un sobrevuelo de helicóptero en fin no había condiciones pues para registrar para llevar un registro puntual de muertos y mucha gente se llevó a sus seres queridos a sepultarnos Ricardo Ricardo cómo están las cosas en Acapulco se levantó la emergencia en el papel pero la emergencia continúa en Acapulco cómo están las cosas la gente tiene comida la gente tiene agua potable tiene electricidad la gente tiene dinero hay tiendas abiertas cómo cómo va la vida en Acapulco ya hoy a tres semanas hoy martes se cumplen tres semanas hoy efectivamente se cumplen tres semanas de aquella terrible noche no yo lo que te puedo decir es que estamos viviendo en este momento Juan Carlos el peor momento de la crisis de la emergencia el peor momento de la emergencia porque estamos viviendo una crisis una verdadera crisis humanitaria la gente se está peleando por agua por despensas no hay luz todavía en algunas colonias este 99% de alumbrado de energía eléctrica que ha dicho el presidente que hay en todo Acapulco es completamente falso no hay agua para beber y no hay agua para bañarse la gente busca algún manantial para poder pues cubrir tomar agua y cubrir sus necesidades básicas hay pocas tiendas de autoservicio que han reabierto y para poder entrar hay que hacer unas filas enormes se está limitando la compra de artículos de primera necesidad pues me ha tocado ver Juan Carlos gente que está hurrando en los basureros en la comida descompuesta para poder obtener algún alimento de veras es increíble el panorama que se vive en Acapulco y la gente como que se empieza a levantar para tratar de reabrir pero pues no hay gente no hay turistas no hay bancos todos quedaron destrozados algunos y otros fueron saqueados por el crimen organizado por narcomenudistas que se fueron a arrancar incluso los cajeros automáticos y pues muy lentamente se está empezando a activar la parte económica pero hay una crisis humanitaria verdaderamente una crisis humanitaria en este momento Juan Carlos Ricardo Castillo muchas gracias por compartiéndonos esta información estamos en contacto gracias te mando un abrazo gracias Juan Carlos hasta pronto Ricardo Castillo es director de la agencia Cuadratín Reporte 100 Siguiente 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 Gracias.